No estoy de acuerdo porque se supone que el metro debe solucionar los problemas de movilidad y no cuentan con los horarios de nosotros. Estoy de acuerdo con eso porque es un problema que le ocasiona a la gente, los que llegan tarde, los que empiezan sus negocios por llegar tarde. Es un perjuicio para la gente. Perjudica bastante, porque es que no hay que tomar otra medida, no cerrar la estación, sino solamente el sitio donde fue, porque cierran varias. No estoy de acuerdo porque eso, uno que trabaja necesita llegar rápido y cómo pues, si no hay metro. Pues lo desubican a uno en su programa, o llega uno tarde o tienen que recurrir a otros medios. Creo que deben dar una explicación coherente con lo que están haciendo, porque de verdad que sí resulta muy perjudicial para la mayoría de gente, por no decir para todo el mundo.